Faltan nomás Rosa, mi hermana y Lupe también Y el rascón de Lupe y de Rosa ¿Y tú? Pues claro, son hermanas Pero tú faltas ¿Para qué? Pues no, que vas para allá Claro Ahorita vienes para él Para sacarlos, es que los tengo en una caja ¿Sabes? Bueno Pero vienes ahí Bueno, va a ser un brochito Uy, que la fregaba un brochito Sí, un brochito A ver ¿Te gusta ese? Sí, sí, sí ¿Sí te queda? Sí A ver, ponte lo Ah, no, de este no me gusta ¿Entonces de cuál? De esos De esos Nomás de estos tengo De esos que tiene como tu mamá Que me va a tu mamá Nomás de estos tengo, mira Una cuca Ah, sí, de esa A ver, ponte lo A ver, me la voy a poner en la caja Pues aquí de una vez Para ver cómo te queda A ver, para sacarte más De allá me cambia Sí, porque voy a hablar Pero peínate bien Ayer me peiné Pero como puso problema La prevencia ¿Problemas? ¿Por qué?